Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, darle las gracias a todas las personas que me siguen en el canal, a toda esa persona que se suscribe y las que ya se han suscrito, darles todo mi apoyo y gracias por estar ahí, de verdad, por toda su su actitud, por toda la gente que escribe en el canal, de verdad, darle las gracias por todas las cosas positivas que me vienen diciendo. Yo espero de verdad que las cosas se estén solucionando y se estén mejorando, vale, eso es un poco, es la idea de este canal, no solo es un canal que solo quiera transmitir información por medio de las cartas o de la evidencia, sino la idea es ir al foco del problema y solucionarle las cosas, sea de trabajo, sea de amor, sea de salud, sea de economía, de cualquier índole. Aunque las lecturas sean exclusivamente del amor, vale, en este caso casi todos los interactivos son de amor, recuerden que yo aparte hago evidencia y lectura para también cualquier otro índole, cualquier otro tema, sea de trabajo, sea de economía o de salud. decirles también que es muy importante, ya que empezamos la semana mañana, empecemos con buena vibra, pongámonos metas, pongámonos el foco en algo positivo, eviten estar en cosas negativas porque no les va a llevar a ningún lado, o sea, tienen que empezar a vibrar bien para que las cosas empiecen a mejorar, vale, es muy importante eso. Bueno, a todos decirles antes de nada, que lo más importante, es muy importante que para este canal siga creciendo de una forma gratuita y altruista, que se suscriban, que le den a la campanita, a notificaciones todas para que les llegue directamente el vídeo, que comparten el vídeo y le den a like, también que escriban debajo los vídeos lo que opinan del canal y también acuérdense que hay un sorteo de dos la semana que viene, toda completa, toda la gente que se, que opina del canal y aparte ponga su dato, horóscopo, fecha para el sorteo de dos lecturas y evidencia en privado conmigo, con dos limpiezas energéticas exclusivas por mí, vale, también decirles que entran dos personas en sorteo, hace tiempo hicimos una, ahora son dos las que entran en el ritual, bueno, eso por ahí, entonces, lo que les quiero decir ahora mismo, aquí tenemos el elefante negro, el elefante azul, el elefante gris plata, vale, vamos a utilizar el tarot, Rai de Guay, que es un tarot bastante completo, vale, muy completo, de toda la, lleva una historia detrás muy positiva, muy buena, y después vamos a utilizar el tarot del paraíso, para la gente que no lo conozca, son frases, son frases muy de sabiduría, pero vamos a conectar con la pregunta de cada día, cree en ti, cree en ti, lo conseguirás, estamos unidos, estamos unidos por fuertes lazos, estoy, no estoy muerto, comprendo las cosas desde una nueva perspectiva, mi espíritu es libre, aquí vemos, lo siento, perdóname, me siento bien y feliz, soy un hombre en la cúspide, se ve con los vasos en cruz, te protejo cada día, vale, estos son frases, somos almas gemelas, vale, o sea que es un tarot, te guiaré siempre por el buen camino, aquí se ven dos caminos, se ve una brújula, y al final agarramos el camino que nos corresponde, bueno, eso por ahí, vale, quiero, lo primero que vamos a hacer hoy, eso, vale, lo que les estoy diciendo, ya sabes, también decirle a todas las personas que quieran una consulta privada conmigo, lo digo porque mucha gente pregunta cómo es el pago, el pago únicamente es por tarjeta o Paypal, tarjeta es, aunque tenga dólares, o tenga una tarjeta Visa o Mastercard, perfectamente se puede hacer el pago porque el aparato que se pasa la tarjeta tiene multidivisa, cambia la divisa al precio que esté en el día, Paypal es tener una cuenta bancaria como mínimo para poder hacer la transferencia y es segura también, como ustedes deseen, vale, decirle que la consulta es totalmente en privado conmigo, se hace por vía telefónica, y utilizamos la evidencia del tarot en la lectura, vale, no estamos utilizando, yo intento enfocarme en la solución también, ver lo que hay, ver lo primero lo que vemos, adaptarme a sus preguntas, pero también vamos también a intentar ir al foco del problema para darle la solución, vale, porque de nada vale que yo les de la información, se van, quedan tranquilos, pero hay que darle la solución si hay un problema, vale, después aparte si hay que hacer algún trabajo, algún ritual, pues yo les digo, vale, pero primero hay que verlo, no es llegar y decir, bueno, es que hay esto, no, primero hay que verlo y ver qué es lo que hay bueno, eso es por ahí, vamos entonces, ahí sale WhatsApp para concertar citas conmigo, que es una persona que las atiende, que la agenda la cita y la hora para hacer la cita conmigo y el teléfono fijo que es a nivel nacional, a nivel de España, bueno, vamos a intentar, a pedirle a los protectores, a nuestros guías, que espero que estén tranquilos, que no fumen, que no crucen los brazos, las piernas, que no les alteren nadie alrededor de ustedes ahora mismo, vale, vamos a centrarnos, acuérdense, negro, azul, gris, plata, vamos a hacer respiraciones como mínimo 10, vale, vamos a pensar en una luz blanca brillante que nos entra por la cabeza y nos sale por los pies y nuestro cuerpo alrededor es un arco blanco brillante, entonces, eso tenemos que hacerlo con intensidad, con mucha positividad y pedir a nuestros guías, a nuestros protectores, que nos guíen con uno de los elefantes, vale, negro, azul, gris, plata empezamos el ejercicio, cogemos aire aguantamos, soltamos suavemente, vale, y vamos pensando en esa luz blanca, volvemos lo largo del implante, vale, network, y vamos a dar como mínimo,�igning por las mentiras sin Bueno, empezamos la lectura y la evidencia, espero que hayan elegido los elefantes, empezamos con el azul. Quiero que estén muy tranquilos, que estén muy serenos. Vamos a hacer la lectura de Tarot. La pregunta de hoy va a ser la siguiente. ¿Qué pasará en la semana esta que entra, la del 22 al 30 de septiembre? ¿Qué pasará con mi pareja? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro? ¿Cómo nos irá? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar en la semana del 22 al 30 de septiembre? ¿Qué es lo que se va a, digamos, a terciar? ¿Cómo se van a ir las cosas? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro? ¿Cómo se las encuentro? ¿Cómo se van a surgir realmente las cosas? Esto es lo que vamos a preguntar. Se fue septiembre y de verdad súper rápido. Yo siento que ha sido un mes bastante rapidísimo. Se ha ido todo... Bueno, empezamos con la izquierda. Vamos con el elefante azul. Es lo que yo quiero que ustedes identifiquen. ¿Vale? Y vean totalmente ahora mismo aquí a nivel general, ¿no? En el punto de verdad cómo está realmente ahora mismo la situación. Y lo que podemos destacar en estos momentos. Bueno, les cuento algo importante. Va a ser una semana con mucha intensidad. Va a ser una semana llena de altos y bajos. ¿Vale? Va a haber bueno, va a haber malo, va a haber regular. Va a ser una semana bastante de indecisiones, de proyecciones, de cosas bastante importantes. ¿Vale? En el tema del amor va a estar, va a haber, a ver, va a haber una conexión. Va a haber, va a haber llamada, por supuesto. Y también va a haber encuentro. En ese transcurso de semana va a haber como un acercamiento. Un acercamiento, pero que no va a ser lo que ustedes quieren, pero les va a ayudar. Les va a dar como una energía y una, digamos, le va a gritar de esa incertidumbre, de esa inseguridad sobre esta persona. Va a ver como, van a tener como una luz, como digo yo, al final del túnel. Van a sentir que algo, que algo va a surgir pronto, que algo viene. Y les da como, la sensación es como que todo está a punto de darse, como a punto de volver otra vez a unirse y a establecerse. Porque aquí se ve claramente que ahora mismo hay como un temor y un gran miedo. ¿Vale? Todavía, porque es verdad que está todo como muy, como mucho, está todo como muy dividido. Y veo esos caminos que no sabemos qué hacer. Si seguir, si no seguir, si ir por otro lado, si darle la vuelta a todo esto, si insistir a la persona, si no insistir. Estamos un poco, estamos con muchas dudas. ¿Vale? Eso nos ha llevado a una baja vibración. Nos ha llevado a que la energía sea realmente negativa y mala. Por lo cual está todo como muy cerrado. Está todo como muy, los caminos no se ven que avance las cosas. Las cosas se van cayendo. Y el estado de salud está, digamos, a un punto intermedio. Todo eso ha ido creando, pues, una cierta inestabilidad que, digamos, de cierta manera no está ayudando. Está creando un foco que yo considero, por todos lados, que está siendo realmente negativo. Entonces, el efecto no es bueno para nadie, por lo que se puede apreciar y lo que yo puedo sentir en estos momentos. Entonces, está todo, es lo que les digo. El efecto que hay es totalmente malo. Es totalmente negativo. Y esto es algo que quiero que tengan muy, muy claro en mente. Es un poco lo que me llega y es lo que yo siento totalmente a nivel general. Entonces, todo eso es lo que influye y lo que está creando esos bloqueos y esa inestabilidad. Que es un poco lo que me estabas preguntando. A ver, a la pregunta. ¿Qué pasará entre el 22, entre mañana lunes y el 30 de septiembre? Yo siento que va a ser una semana muy movida, con mucha intensidad. Donde el amor va a surgir, donde va a llamar, donde va a haber encuentros. Y de ese encuentro van a ser cosas buenas. No lo que quisiéramos, no lo que quisiéramos, pero ya nos da un poco el camino hecho. Que es lo importante. Es como que las cosas se van a empezar como a mover a partir de ya. Y yo veo que vienen cosas que son realmente importantes y positivas para ustedes. Entonces, está todo como muy encaminado. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Bueno. Decirles que esto es una lectura generalizada. Que cualquier cosa, y quieran una consulta en privado conmigo, ahí se en el WhatsApp. Y el teléfono fío para consultar citas directamente conmigo en privado. De tarot, videncia, de lo que haga falta. Vale. Vamos ahora con... Vamos con el tarot del paraíso. A ver qué nos quiere decir, qué nos quiere, qué nos trae, qué nos dice. En qué punto está realmente la situación. La pregunta es... ¿Qué pasará entre el 22 al 30 de septiembre? ¿Vale? Me llamará, habrá encuentro, ¿vale? ¿Cómo nos irá? Esa es la pregunta en relación al elefante azul, en relación al tarot del paraíso. Vamos a hacer tres montones, y vamos a leer esta pregunta. Las lágrimas purifican el alma. Se ve un corazón lleno de lágrimas, el cielo de fondo, las nubes. Lo que les quiere decir, las lágrimas purifican el alma. Es que todo lo que ustedes han vivido, todo lo que han sufrido, ha purificado y ha sanado muchas cosas que a ustedes, digamos, de cierta manera les ha afectado. Por eso las lágrimas purifican el alma, por todo ese sufrimiento, todo se va a sanar, todo va a mejorar, y eso es realmente positivo. ¿Vale? Las lágrimas purifican el alma en relación al elefante azul. Vamos ahora con el elefante gris plata. Todas las personas que hayan elegido el elefante gris plata. Vamos a hacer aquí también la pregunta ¿Qué pasará del 22 al 30 de septiembre? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro? ¿Cómo nos irá? ¿Cómo será ese encuentro? ¿Si se llega a dar? O sea, que es un poco qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere identificar ahora mismo. O sea, que es lo que nos quiere decir, bueno, que pasará en el del 22 al 30 de septiembre en relación, me llamará, habrá encuentro como nos irá bueno, en principio va a ser en general, van a haber cambios, van a haber situaciones inesperadas, nuevas va a ser algo veo como que hay mucho movimiento o van a hacer alguna mudanza o van a hacer algo nuevo, o van a proyectar cosas nuevas, pero si se ve como que va a ser una semana de dar paso de acercamiento de situaciones que ustedes les van a dar una cierta estabilidad o una cierta alegría es algo que ya tenía que haber sucedido hace meses vale, porque aquí veo que está todo como muy ha estado todo muy estancado muy parado ha tenido efectos algunos bastante límite bastante negativo veo que esa destrucción se va parando como que esa actitud mala o negativa que les afecta de gran que les lleva un poco a una gran dificultad vale, que es un poco lo que ustedes me quería se ve aquí yo siento que va a ser una semana de reencuentro de sanación de mucha espiritualidad por parte de estas dos personas donde va a haber un amor y un encuentro impresionante veo que va a haber comunicación si va a haber llamada a raíz de esa llamada todo empieza a moverse en un punto realmente bastante importante vale y eso es algo que quiero que sepan como yo siento ahora mismo las cosas pero si sé que las cosas a partir de ya se van a empezar a mover y yo considero totalmente que va a ser para bien vale por eso sé que va a haber como un resurgir y va a haber una situación que nos va a traer un gran cambio y una grandísima estabilidad y eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta en estos momentos por eso lo que se puede valorar lo que se puede apreciar siento es algo que va a ser de verdad súper positivo y vienen unos cambios y unos logros que van a ser determinantes por lo que puedo ver en estos momentos entonces a la pregunta en relación a la elefante gris plata que pasará entre el 22 y el 30 de septiembre me llamará habrá encuentro las dos cosas habrá llamada y habrá encuentro y yo diría que el mismo día si no el mismo día el día siguiente pero si va a haber encuentro el encuentro va a ser algo estable va a ser algo para bien y eso va a traer cosas determinantes y muy positivas para ustedes quiero que lo tengan muy muy presente pero lo que acontece es bueno vale que es lo que que es lo que puedo sentir y es lo que me llega totalmente a nivel general por eso sé que las cosas van a ir bien de todas formas como siempre decirle que esto es una lectura generalizada que cualquier duda cualquier cosa no olviden que ahí sale el whatsapp para consultar cita en privado conmigo tarot evidencias para verlo en privado algo preciso si quieren saber algo más y el teléfono fijo a nivel nacional vamos ahora con el tarot del paraíso a ver qué nos quiere decir cómo van a ir las cosas a ver qué nos dice tarot del paraíso a ver qué nos trae la pregunta lo que nos dice la frase comprendo las cosas desde una nueva perspectiva o sea como que a raíz de ese de haber estado donde ha estado todo lo que ha pasado todas las cosas desde fuera ha visto ha comprendido las cosas desde ese punto desde esa perspectiva ha visto las cosas diferentes y eso y eso le hace reflexionar cambiar y tomar nuevas decisiones comprendo las cosas desde una nueva perspectiva ya que es en relación al elefante gris plata que es lo que nos quiere identificar vamos ahora con el elefante negro bueno en este punto como siempre antes de terminar decirle que hay un sorteo de dos de dos de dos lecturas en privado conmigo gratuitas tienen que entrar en el sorteo por supuesto y dos limpiezas energéticas tienen que lo que tienen que hacer para entrar en el sorteo es suscribirse escribir de abajo los vídeos lo que opinan del canal y poner su dato nombre y fecha o horóscopo también tienen que si pueden compartan el vídeo denle a la campanita para que sepan en el momento que suban los vídeos por los mismos sorteos por todo lo que se vaya dando es importante que le den a la campanita notificaciones todas y denle a like si les gusta el vídeo vale entonces es importante vale vamos entonces con el elefante negro vamos con el elefante negro la pregunta que pasará entre el 22 y el 30 de septiembre que pasará con mi pareja me llamará habrá encuentro como se les encuentro se dará bien no se dará un objeto no se permitió vamos acá y His people para que lo que le llaman en ?" Y ya está. Bueno, lo siguiente, aquí sale cosas, a ver, les explico un poco. En esta semana, digamos, veo que va a haber comunicación, veo que sí va a ver cómo va a decir algo o va a transmitir algo. El encuentro lo veo muy justito de tiempo. El encuentro lo va a dejar para más adelante. Siento que, a ver, ¿por qué? Porque veo, y va a ser bueno para ustedes, que hay muchas cosas todavía que sanar. Muchas cosas que necesitan tiempo para que su pensamiento y sus conclusiones cambien, ¿vale? Porque hay cosas respecto a todo. Aparte que hay muchas envidias todavía, muchas energías que están manando e influyendo en la relación. Y eso está creando como un cierto caos, una cierta inestabilidad que no es buena. Por eso digo que necesitan un tiempo determinado para concretar cosas que están ahora mismo influyendo por todos lados. Y eso es algo que yo quiero que tengan muy presente ahora mismo. Yo les puedo asegurar que sí veo, yo veo que sí, que van a haber situaciones, van a haber cambios, van a haber cosas nuevas que a ustedes les va a dar una cierta estabilidad. Pero a raíz de la comunicación, porque comunicación ya les aseguro que sí va a haber, se van a sanar muchas cosas, ¿vale? Van a traer, esa comunicación les va a dar como alegría saber de esa persona, les va a dar un poco la luz al final del túnel en relación al encuentro. Y a raíz de que se dé el encuentro, yo el encuentro lo veo más hacia octubre, ¿vale? En esas primeras semanas de octubre, sí sé que va a haber un encuentro y ese encuentro les va a traer un antes y un después. Va a haber mucha alegría y mucha estabilidad entre ustedes. Por lo cual sé que las cosas van a ir bien, todo se va a mover, se va a establecer de una manera totalmente positiva. Por ahí yo no veo que tengan problemas, todo lo contrario. Entonces, a la pregunta, ¿qué va a pasar entre el 22 y el 30 de septiembre con mi pareja? ¿Me llamará? ¿Habrá encuentro en relación al elefante negro? ¿Cómo nos irá? ¿Si hay encuentro? Bueno, llamada veo, ¿vale? Llamada veo y eso es relevante y muy importante. Ahora, lo del tema del encuentro lo veo que no es bueno que lo hagan en este momento, por cómo están las situaciones por los dos lados. Necesitan sanar ciertas cosas, quitar ciertas energías para que todo vaya bien. Porque si hay encuentro rápido, igual que entra, se va, ¿vale? Y a eso es a lo que yo me refiero. Entonces es importante que se salen ciertos puntos para que todo esto concluya en una energía realmente estable y positiva. Es un poco lo que yo quiero que tengan ahora mismo muy presente. Y eso es lo que está afectando la relación y lo que está creando toda esa inestabilidad. Pero las cosas tienen que surgir, ¿vale? Que es un poco lo que quería transmitirles y decirles ahora mismo en el aspecto general. O sea, que cambios tienen que determinarse y cambios tienen que haber, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero concluir o decirles en el punto que está realmente ahora mismo la situación. Bueno, vamos con el tarot del paraíso. De todas formas, cualquier cosa que quieran saber más en privado, ahí sale el WhatsApp para consultar cita y el teléfono fijo, ¿vale? Vamos entonces con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae, qué nos quiere decir. En relación al elefante negro. La pregunta es qué pasará entre el 22 y el 30 de septiembre. Qué es lo que se va a terciar, ¿no? Bueno, sacamos de aquí. A ver. Una mariposa preciosa, un polen muy bonito. Se ve el cielo y nos dice, te envío señales de amor a través de la naturaleza. O sea, te envío señales de amor a través de la naturaleza. Es algo que nos quiere decir que aunque estemos distanciados, aunque estemos mal, te envío señales de amor a través de la naturaleza. Es algo simbólico, es algo realmente importante para ustedes. Por eso dice, te envío señales de amor a través de la naturaleza en relación al elefante de color negro. Bueno, llegamos aquí al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les solucione o les haga reflexionar y pensar. Porque sé que nos pasa mal, sé que no es fácil. Y todo esto va creando una situación a veces bastante al límite. ¿Vale? Bueno, espero que la semana entren con buena vibra. Piensen en positivo, tanto hacia adentro. Confíen en ustedes. Focalícese en lo bueno de la vida. No miren para los lados. No vean noticias. No vean nada negativo. Intenten ver las cosas agradables de la vida. Rompan la rutina. Hagan cosas que les motive y que les ilusione. Buscan la buena energía, la buena vibración. Que es la que les va a mejorar con eso. La salud, la economía, el amor. Todo en general. Cuando estamos vibrando mal, todo va a medias. Todo va mal. ¿Vale? Para cualquier persona. Tienen que intentar cambiar vuestro chip. Tienen que ponerlo en otro lugar. Tienen que ver que tienen que mejorar en ese aspecto. Bueno, yo deseo y espero de verdad que les guste el video. ¿Vale? Cualquier cosa, ya saben. Si quieren una consulta conmigo, ahí sale el WhatsApp y el teléfono fijo para consertar citas directamente conmigo. No olviden suscribirse. No olviden entrar en el sorteo. Debajo de los videos opinen. Y pongan vuestra... Creen una opinión del canal primero. Y después pongan los datos de ustedes para el sorteo de las dos consultas y la limpieza. Y también es muy importante que le den a la campanita para que los videos suban y ustedes en el minuto exacto lo puedan ver. ¿Vale? Así que más que... Sin más que decirle, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!